No me pregunten Como es ella Porque no sé Qué responder Es como un dulce de cereza Con una apariencia de mujer Ella Se mete en mi cabeza poco a poco Ella Me está volviendo loco, loco, loco Ella Estrella es submarina Flor de catulina La piel de mandarina Ella Si vivo es por ella Si río es por ella Si muero es sin ella Si vivo es por ella Si río es por ella Si muero es sin ella Ah Y ese saludo Bien chido Pa' toda la raza De Guadalajara Jalisco Primo No me pregunten Como es ella Eso quisiera Eso quisiera yo saber A veces creo que la entiendo Pero no sé, no sé, no sé Ella Ella me mata Y no me mata Y no me quiero defender Ella Ella Se mete en mi cabeza poco a poco Ella Me está volviendo loco, loco, loco Ella Se mete en mi cabeza Y no pasa Ella Ella Soy mucho Me mata Y no se puede ser Si río es por ella Si muero es sin ella Ah 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 Si río es por ella Si río es por ella Si río es por ella Yo me mata por ella, si muero en esquina ya.